Estamos en vivo con el senador Oscar Ortiz, en este momento le doy la bienvenida, él está en Santa Cruz y queremos las primeras reacciones después de esta decisión que ha asumido el día de hoy el Tribunal Constitucional. Magalí con usted, buenas noches. Y el senador, estamos en vivo a esta hora, después de que el tribunal decidiera admitir el recurso planteado por el MAS, ¿cuál es la palabra de la oposición? Justamente nos encontramos aquí con el senador Oscar Ortiz para hablar sobre este tema. El tema queda desde la jornada y queremos consultarle cómo está, senador, lo saludamos. Es una problemática que ha surgido justamente el día de hoy, se ha dado a conocer en lo del Tribunal Constitucional con respecto a la repostulación del MAS. Así es, buenas noches. A Cecilia César, al país, a través de que no me pierda. Mire, la sola admisión ya es un golpe a la Constitución, porque abre algo que es ya el inicio de un proceso de desconocimiento del voto del pueblo, de desconocimiento de la decisión que tomó el pueblo boliviano en dos referéndums. El primero, cuando aprobó la Constitución, y el segundo, el año pasado, cuando Bolivia dijo no. Cuando Bolivia dijo no a la reelección, a la reforma a la Constitución, que buscaba un nuevo periodo del presidente Evo Morales. ¿Qué están haciendo estos magistrados? ¿Están diciendo... Gracias. 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 Gracias.